hola amigas amigos cómo están pero se encuentran bien hoy con la bendición de dios bueno nosotros pues bien gracias a dios aquí en nuestro hogar es viendo que como que va a llover como que no va a llover no muy feliz y contenta por todo una bendición de dios bueno yo voy a compartir algo con ustedes a contarle algo hermoso una compañía de alguien es una sorpresa mejor dicho para el que le voy a entregar eso ya que no se lo espera de solito no se lo espera es solterito bueno nosotros antes salimos con mi esposo por el colegio de mi hija de mi hijo a dejarle unos unos deberes de mi hija que había dejado pues haciendo un cyber entonces él me llamó y me dijo que le lleve le fuimos a dejar y esas otras cosas por allá entonces ya veníamos cuando nos acordamos de qué tiempo andamos buscando pues los para mí ya entonces fuimos como en una casa y se vende patitos ya nosotros nos regresamos y fuimos pero gracias allí encontramos solo un hito pero no había más entonces compramos ese es la sorpresa que le tenemos a pito que no lo sabe pero parece que es macho también y él también parece que se ve que es machito pues entonces aquí lo tengo vean los este es el compañero de pito si está bravo sino que él es como le digo les runa bueno criollo como se pueda decir ya en cambio pito es el chileno la diferencia es de que este y aquí es como manchito y acá atrás sí y es corto y en cambio pito él es largo él es largo porque esos patos son grandes en cambio todavía que no son tan grandes sí bueno yo ahorita se lo voy a presentar a pito porque pito que dice sí bueno a ver pito ve acá aquí no traemos un compañero a ver ahí está mire lo mirando a pito él es largo y miren el de acá janchito de atrás de la cadera y están saludando sí están saludándose miren lo mire 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 el de acá viene más bravo todavía que el dueño que el dueño de su casa más bravo todavía estos son para que pito no se encuentre solito qué pasó pito vean lo y él le va a enseñar que ahí se come dice ah le está enseñando que come aquí y justo la señora nomás tenía un hito uno ajá un hito tenía y entonces ese nos vendió mire es para que pito no esté solo no se encuentre solo porque antes cuando trajimos los otros patitos ajá se acuerda que trajimos cinco patitos nosotros entonces bueno como que no resistieron el calor algo que sería como ellos venían del frío porque ustedes saben que santo amigo es bastante frío y el coca acá es demasiado calor muy caliente entonces bueno parece que no resistieron el calor y se nos fueron para el otro lado entonces pues solo pito resistió de la primera de la primer manada que trajimos en cambio de la segunda parvada que trajimos no quedó ni uno pito seguía reinando y sigue reinando sino que ya le quieren llevar el trono ya ajá y como aquí en el coca si venden de esos patitos de los chilenos y hemos andado buscando créanme lo y no encontramos el señor que vende los patitos y cuando no queríamos pato se presentaron todos los días y ahora que necesitamos patos para nada como que se perdió entonces ya le conseguimos uno a pito un compañero pero todos son machos todos son machos hay que traer una compañera entonces ajá vamos a tener que buscar una para cada uno para que no peleen y pito le corre no pues es que lo ve de otro color y lo ve como más ancho de atrás pero mira miren que él es más bravo él quiere ser amigo no corra mi pito no corra ahí tiene que decir que le dejen abajo en los comentarios como le pueden poner a él de aquí claro no hombre si y ya pues aquí le tenemos puesta de satín aquí dentro debajo de la casa porque no lo sacamos afuera con las gallinas todo eso porque le pegan claro y tengo miedo que los vaya a estropear pero el día ya si estaba enseñado a estar con las gallinas no? si porque andaba afuera pero él andaba afuera revuelto con las gallinas porque estaba solito con las gallinas ajá pero los patos los grandes los tienen aparte aparte si pero él era libre con las gallinas ah ya viene ya ajá con instinto ya ajá por eso lo soltamos un ratito y quiso irse donde las gallinas ya está acostumbrado ajá ya está acostumbrado que aquí las gallinas son como muy muy bravas ah claro por eso que viste acá es como no ven patos pequeñitos así pues le pueden y lo pueden estropear muy feo bueno y si ven el agua que está sucia es porque Pito todos los días anda bañándose ahí ay Pito cada rato él se va afuera allá le corre el agua de la piedra y él viene blum y se mete a la tina si entonces hay que estarle cambiando ya por medio ajá día por medio se le cambia para que tenga su tina de agua ahí entonces ve ya se fue el otro a chillar por allá porque él quiere ya dormitorio pero ellos duermen ya libre libre si Pito duerme libre ya se hizo grande primero lo encerrábamos en un cartoncito del cartoncito pasó a taparlo con una chalina con una chalina ya una canasta entonces ahora ya le digo a mi esposo dejémoslo libre porque él ya está más grande y de mañanita él ya empezaba a gritar para que lo saquen afuera y como ya nosotros no madrugamos a las 6 de la mañana en cambio ellos son que ya a las 6 de la mañana ya andan ya ya andan ya andan cucharillando fuera en el lodo todo eso entonces bueno ya ahora van a ser los dos que se van a quedar fuera de están lindos ya están ya están ahorita pues yo les voy a dejar a ustedes que me den la opinión o que me den de ahí abajito en los comentarios que nombre le pongo al al amigo de pito al amigo de pito al amigo de pito porque pito es pito claro pito ya es se llama pito porque él solamente andaba pipi 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 por eso se llama pito vamos a ver el otro que nombre me ayudan a ponerle si oiga me hace acordar a mi esposo de que me hizo ver un video ya ahorita me acuerdo de que un señor tiene ganado y a todo a todos los chivos le tienen nombre a todos les tiene nombre y los llama por el nombre y ellos van saliendo del corral y le abre la puerta y ya salen o le dicen luca y él ya sabe que es a él que le llaman así le ponen corazón amor todos tienen nombre pero son bastante yo me quedé yo no lo he de experiencia no? yo no pero si he visto ese video yo me quedé con la boca ayer y yo los animales como tienen ese ese pensamiento y entienden supongamos nosotros decimos pito él también ya entiende porque él se va y ya llega donde nosotros estamos y pongamos a las cachorras le tenemos puesta una bonita bonita que corre a la otra se le llama laika también entiende por el nombre y a la otra le llamamos dina también viene por el nombre entonces los animales sólo lo que pasa es que no hablan ya el uno oscuro el otro es amarillo y cuando ya estén grandes el uno va a ser blanco y el otro oscuro con blanco así va a ser ya está metido ahí ya está ahí ya mismo ya se mete su agüita baña por eso que él tiene esa agua es su cita entonces bueno esos amigos que yo quería compartir con ustedes contarles que ya pito tiene un amiguito y es importante porque él solito se va afuera anda por allá en cambio ya mañana ya con el amiguito ya se lo lleva vamos a ver si me va a seguir el día mañana porque como le digo él se enseñó con el patito que es día de último se acuerdan ya pero ya cuando el pequeñito ya no estaba él era grita y grita solito se encontraba por eso más nos preocupamos de con buscarle un se voy a enfermar también una amiguita que tenga entonces es muy bonito verla a los a las aves y está también acompañado acompañado y que compartan conmigo pues qué nombre le ponemos así que a mí ese amigo pues yo me despido con este hermoso vídeo de del compañerito de pito del amigo de pito amigo a mi hermano ya como quiera ahí se van a criar como hermanos así que conmigo será hasta un próximo vídeo que dios los bendiga a todos cuídense mucho saludo para todos gracias y chao bendiciones